Y está listo el protocolo que garantizará el derecho a la protesta social en Colombia. El gobierno nacional lo expedirá este mismo martes. La resolución creará un manual de instrucción para las autoridades nacionales, regionales y la fuerza pública que se implementará durante las movilizaciones que se realicen en el territorio nacional. El protocolo también establece unos gestos de convivencia o unos gestores más bien de convivencia que van a acompañar las manifestaciones y actuarán como primer filtro para evitar desórdenes durante las protestas. En caso de alteración del orden público durante el desarrollo de las movilizaciones, entonces el ESMAD podrá intervenir como último recurso físico para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública. ¡Suscríbete al canal!